Mi nombre es María Guadalupe de la Peña, tengo 26 años trabajando aquí en la cafetería Nicky Row. Ah, ese es un honor, un privilegio de estar sirviendo aquí en la cafetería Nicky Row, junto con mis compañeras, los dirigentes, la manejadora, mis molinas, que todos nos ayudan a hacer un buen equipo. No, pues a todos que es bien bonito trabajar y cuidar de los estudiantes y pues siempre uno con el afán de que ayudarlos.